Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos, comienza Agenda Joven, esta mirada diferente, más refrescante de la realidad nacional e internacional, en este caso nacional. La última encuesta, AINIMARC, me dio un 33% de aprobación al presidente Piñera, subió 7 puntos respecto al anterior, 19% de aprobación a la concertación, bajito, y bajito también para la alianza con un 25% de aprobación. Los porqués de esta situación los hablamos con este panel que se encuentra acá, Agenda Joven, por lo tanto son jóvenes, cabros preparados, pero jóvenes. Bárbara Diseño, cientista política, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Por allá, don Diego Chalper. ¿Cómo estamos? De Idea País, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Y de Sentidos Comunes y llegando a Chile, luego de un largo periplo y una gira internacional, de visita en Chile, por supuesto, a don Nicolás Valenzuela de Sentidos Comunes. Muy contento de estar de nuevo aquí compartiendo y discutiendo. Bienvenido a The Young Chetul. ¿Sabes qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fome? ¿Oye? Ya, ya. Debo vuelta a la página. Debo vuelta a la página y vamos al tema serio. ¿Por qué estas cifras? Antes de ir al tema puntual de Piñera, yo quiero saber por qué estas cifras, esta pasada de cuenta a los dos bloques políticos más importantes de Chile, que son la alianza de la concertación. Por mucho que sea más importante de los dos bloques que tienen cada uno. ¿Qué explicación le dan a ustedes? ¿Quién quiere partir? A ver, en general, de partida, yo no soy experto en temas de encuestas, pero uno puede mirarla y tener algunas ideas. Y primero que nada, para ser justo hay que decir que siempre a los roles de los partidos políticos se les ha condenado en general la opinión pública. Incluso, normalmente las oposiciones son peor evaluadas que quienes son los partidos oficialistas. Y si uno mira la misma de Mark, durante el gobierno anterior, era más o menos similar. Ahora está un poco más bajo. Pero yo creo que es evidente que hay una desafección de parte de las personas respecto al rol que cumplen lo que hoy día son las dos coaliciones más importantes dentro del país. Sí. Yo creo que es interesante que en el último tiempo también han habido otros sondeos de opinión que demuestran, por ejemplo, que el impacto de esta demanda por el binominal tiene mucho más respaldo del que normalmente se le atribuye. Normalmente se dice que ese es un tema que no le interesa a la ciudadanía, pero han habido sondeos que han demostrado que entre el 60 y el 70% de las personas están de acuerdo con que es urgente cambiar el binominal. A lo mejor la gente entiende el sistema binominal mejor de lo que uno cree. ¿Tú a qué le atribuyes estas cifras? Porque yo creo que es una nota de la clase política. En términos objetivos sabemos que está mal evaluada, pero aquí tiene número. Yo creo que en términos objetivos esto de alguna manera viene a mostrar lo que es un fenómeno que ya se está dando hace harto rato, que es que la gente está aburrida de la forma en la que están haciendo política hoy en día. Y no solo los partidos, sino que todos en general. Los grandes temas que se están tocando en este momento no son necesariamente los que a la gente le interesan. Entonces vemos que muchas peleas, muchas comisiones, muchos temas. Ahora estamos en el tema, veamos quiénes son los candidatos, por ejemplo. Entonces se está cambiando el foco y la gente ya no quiere más eso. Y eso lo ve en los dos lados. Y por eso es que vemos que las evaluaciones están bajas. Y a la vez vemos que, bueno, lo vamos a ver más adelante supongo, por qué aumentó la aprobación del gobierno de Piñera, que justamente tiene relación con lo que estoy diciendo. ¿Cómo se explica que la concertación tenga 67% rechazo y Michelle Bachelet le vaya también en la encuesta? Es que yo creo que es lo mismo que tú ves cuando al presidente le asignan un 33% y hay 6 ministros, 7 ministros por sobre un 60%. Una cuestión bastante inédita. Porque yo creo que al final aquí hay tres cosas que es interesante destacar. Lo primero es que la gente hoy día, más que identificarse con conglomerados, se está identificando cada vez más con personas. Que es una reacción muy natural que yo creo de muchas generaciones que les han pragmatizado la politicidad de la sociedad. Es decir, hoy día la política aparece como algo negativo porque después de un alto proceso de ideologización y enfrentamiento, yo diría que los 90 la política de acuerdos estuvo marcada por el pragmatismo, por dejar las ideas afuera, más por lo que podemos hacer que por lo que queremos hacer. Y yo creo que nuestra generación en particular está volviendo a sanamente politizarse. Es decir, pasar de la transaca y el acuerdo a qué queremos, a cuál es la sociedad que soñamos y a los ideales más que a los... Ahora, yo te quisiera decir dos cosas más. Yo creo que hoy día la gente siente que los partidos ya no requieren la interlocución de los partidos. ¿Te fijas? Porque hoy día yo a través de las redes sociales, a través de los movimientos sociales, a veces soy incluso más efectivo que dándome la lata de ir a una comisión política de un partido y estar largamente... O por ejemplo, acudir a tu autoridad más cercana, alcalde... Hoy día, claro. Uno podría decir ahora, el que no llora no maman en el último tiempo. Ahora, yo personalmente creo que además, y con esto cierro, Pablo, yo creo que los clivajes que estructuran a las coaliciones políticas están absolutamente fuera de lugar. O sea, esta es una sociedad que todavía, desde el punto de vista de la estructuración política, responde más a una lógica post-90, o 90 inclusive, del sí y el no, más que a las distintas clivajes que se están suscitando hoy día en el mundo joven. Probablemente hoy día, con personas que están en partidos distintos, uno puede lograr coincidencias que sus dirigentes más viejos no logran a nivel de jóvenes, porque lo que nos divide o lo que nos... Perdón la expresión, pero nos fragmenta en posiciones distintas, ya no son a oposición o no a un gobierno específico. No son de abismo. Yo te diría que, claro. Y además no responden a la realidad de los dirigentes más viejos. Alejandra, mire, que hay un par de Twitter, a ver si los podemos ir comentando para el mismo tema, dice. Edgardo Loera dice, los que guían su vida política por encuestas comienzan el día leyendo su horóscopo. Yo prefiero la libertad para cambiar. Y MG Conejero nos dice, simplemente las coaliciones están muy lejos de las reales necesidades de la gente. ¿Qué hay de cierto en este par de afirmaciones? Yo creo que hay una falta de sintonía real entre los partidos políticos y las personas. Pero yo creo que esa falta de sintonía se genera porque hace años se ha instaurado el discurso de que la política es mala, que la política es corrupta, que los políticos son mentirosos. Y yo creo que ahora... ¿Ese discurso es eslogan o tiene algo de asidro y realidad? Bueno, yo creo que por una parte eslogan. De hecho, el eslogan del presidente de Piñera era la nueva forma de gobernar. Es decir, que la forma en que se había gobernado anteriormente estaba mal hecha y esto es la nueva forma en que va a ser la correcta. No, pero además había otra cosa. Por algo va a ser el cambio. Vota por mí porque yo lo voy a hacer diferente. Claro, porque estaba instaurado que en realidad la clase política era toda muy corrupta, mentirosa, etc. Pero yo creo que hay una generación que ahora se atreve a salir a la calle y esa generación es la que está marcando pauta ahora. Porque hace 15 años las generaciones no se atrevían a marchar y a pedir lo que en realidad ellos querían. Pero a mí me gustaría agregar algo a eso, que es que nosotros vivimos en un ordenamiento institucional que es el de la constitución de 1980, que a lo mejor le puede hacer sentido a una generación... A una generación que vivió los traumas que se llevó del golpe de la dictadura, pero que hoy día nosotros nos sentimos por qué, por lo menos yo he visto que ese sentimiento está generalizado en esta generación, de por qué tenemos que aguantar este empate, por qué tenemos que tener un sistema, por ejemplo, binominal que hace que un partido que tiene un cuarto de los votos tiene un tercio de la representación parlamentaria, que están prácticamente empatados, que pueden haber fuerzas políticas que emergen y no tienen ningún espacio. Entonces eso la verdad lo hace insostenible. Pregunta para nosotros, entonces, en todo este escenario, ¿por qué sube en la encuesta Sebastián Piñera? Hay una razón concretísima. Yo creo que son 7 puntos que suben, ¿verdad? La encuesta de Imar tiene un 3% de error, o sea, son más o menos 4 puntos que suben. En el último... Podríamos decir que son 10 y le están reconociendo 100. En el último... También, también. En el último mes, en el último mes, se han anunciado y se han implementado o anunciado, ya han estado en el debate público, 3 medidas. El ingreso ético familiar, el bono invierno y el bono solidario de alimentos. Esas tres medidas apuntan directamente a los sectores más vulnerables. Son básicamente plata, directos, bonos. Por lo tanto, estos son los puntos en la encuesta de Imar más caros que le ha costado a Chile en la historia, yo creo, en que se mide. Muy concretamente, si uno suma, son alrededor de 650 millones de dólares. Eso es casi el equivalente a lo que supuestamente va a recaudar esta nueva reforma tributaria. Entonces, este gobierno está en el punto más bajo de la encuesta. ¿Compró la encuesta? No estoy diciendo que compró la encuesta. Te estoy diciendo que en este minuto es muy lógico que las personas, donde suben la encuesta, además, en los sectores vulnerables, en los sectores específicamente más pobres, mujeres y de mayor edad, por lo tanto exactamente los que son beneficiarios de los bonos, y es evidente que si a uno le entregan platita, está agradecido. Ahora, es subir de un veintitanto a un treintitanto. Ojalá que las políticas públicas no se guiaran solamente por eso. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque sería súper fácil en ese caso que el presidente y el gobierno empezaran a dar bonos, y subir y comprar encuestas, y nosotros creo que una de las cosas que ha demostrado este gobierno de alguna forma es la responsabilidad con el gasto público y con las políticas públicas. Y en ese sentido, con las discusiones sobre la educación, con todas las discusiones que tenemos, sería mucho más fácil... ¿En qué te refieres con responsabilidad en el gasto público y en las políticas públicas? Porque yo no... ¿A qué te refieres específicamente? Me refiero aquí... A los bajos niveles de ejecución presupuestaria, a, por ejemplo, este mismo tema, de que, digamos, por ejemplo, entreguen bonos y subsidios, digamos, masivamente, pero que sin embargo cuando se pide aumentar el sueldo mínimo no haya ninguna disponibilidad. Y ojo, que la justificación del bono es un bono que se entrega por los altos niveles o los altos precios de los alimentos. Pero esto es un bono que se entrega retroactivamente, porque este bono no se entregó cuando realmente los alimentos estaban más caros. Ahora los alimentos van en bajada. Este mes bajó un 0,6%. Sí, pero han aumentado un 30% en los últimos años. Pero ahora que viene en bajada... Se tiene que crear un contexto en el que todas las políticas públicas sean responsables y no solo en el momento... O sea, hay que tratar, obviamente, de ir momento a momento tratando de ayudar a la gente a que pueda subirse en el fondo al carro, pero no podemos llegar irresponsablemente y acceder a todas las cosas o dar beneficios sin que los pongan financiados. Por supuesto, aumentemos el sueldo mínimo, que son ingresos por trabajo. En vez de entregarle a la gente, está esta típica idea de entregar los pescados o enseñar a pescar. ¿Por qué entregar básicamente, ok, unos bonos que son plata que se entrega sin ninguna condición, hay algunos que sí, pero dos de estos tres bonos que mencioné se entregan simplemente en forma directa? Que no llegue el sueldo mínimo, hay que hacer un análisis de cuál va a ser el real impacto que va a tener en la economía. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Ustedes creen que a los jóvenes nos beneficia el sueldo mínimo? ¿Que se suba el sueldo mínimo? Sí, a mí... No, tiene que hacer un análisis mucho más allá de lo que... Porque la mano de obra joven se va a ver perjudicada y yo creo que va a ser más difícil que nosotros podamos hacer la tasa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre, siempre, la derecha argumenta que el aumento del sueldo mínimo o que, por ejemplo, el aumento de la tributación va a tener un impacto negativo en el empleo. Tuvimos un aumento en la tributación en los últimos dos años y hemos tenido, porque ellos mismos lo dicen, tenemos las cifras históricas de casi pleno empleo. Entonces, ¿dónde queda ese momento? Porque además se han generado subsidios al empleo juvenil, se han generado varios subsidios y políticas que van acompañadas de esta... Pero estos subsidios son solo respuestas parche a problemas mucho más profundos. Uno no puede entregar un bono retroactivo justamente en año de elecciones. ¿Por qué no se entregó cuando realmente los alimentos estaban en el alza? Déjame terminar. El gran problema de las políticas públicas es que cuando una persona es responsable tiene que generar mediano y largo plazo. Y eso es una de las cosas que estamos fallando hoy en día. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces, obviamente estos bonos de alguna forma, como no todos podemos esperar el mediano y largo plazo, tenemos que ir de alguna manera, minuto a minuto, viendo cómo podemos ir sosteniendo la situación. Lo extraño es que Piñera ahora hace bonos y la derecha está muy de acuerdo, pero durante todo el gobierno de Michelle Bachelet, lo más criticado a la concertación fueron los bonos entregados y ahora resulta que son la solución, pero durante la concertación era nuestro problema. No son la solución, es una de las soluciones. Ahora, hay una cosa que a Pablo entretenía, que a mí siempre me ha llamado la atención, que a mí me calga la teoría del empate, pero a mí me da risa. Cuando habían discusiones dentro de la alianza era quiebre y cuando habían discusiones dentro de la concertación era diversidad. Entonces, hoy día, cuando la alianza entrega bonos es descalabro económico y cuando la concertación entrega bonos era protección social. Entonces, siempre nos han acostumbrado, espérame, siempre nos han acostumbrado a esta como falacia retórica. Oye, pero yo más allá de eso... Pero perdón, Diego. Espérate, espérate. ¿Perdón, Diego? ¿Estás discutiendo acá con nosotros? Te prometo que lo escuché durante tres minutos. ¿Estás discutiendo acá con nosotros? No, discuto, discuto. Y la verdad es que la crítica yo la hago tanto para la concertación como para la alianza. Ah, ya, ya, me parece que se dice. Entonces, la teoría del empate ahí no aplica. Oye, me parece. Yo, yo personalmente creo que desde el punto de vista de la responsabilidad de las políticas públicas, a mí el ingreso ético familiar en lo concreto, me parece una política pública acertada. Porque es un aporte a las familias más desfavorecidas de nuestro país, pero acompañado de una serie de exigencias, tanto en el plano educacional y en otros ámbitos, que a mí me parece lo correcto. Porque, fíjate que esta es una sociedad donde bajo ciertas consignas que probablemente están del lado allá de la mesa, nos hemos ido acostumbrando a cada vez más derecho y menos responsabilidad. Entonces, acá usted recibe ciertos beneficios, pero se los amarramos a ciertas exigencias concretas que usted tiene que tener y además incentivamos a la familia, que a mí me parece que es la política pública correcta. Y respecto al sueldo mínimo, que a mí me parece una cosa interesante, yo en lo particular creo que la discusión técnica respecto a si son 250 mil o 230 mil, yo en lo particular creo que la gran discusión que nosotros tenemos que levantar en un país tal desigual como el nuestro, más que entrar en el economicismo práctico de cuánto es la cifra, a mí me interesa más el sueldo ético, que es el que ha levantado, digamos, la iglesia, que tiene que ver con cómo nosotros, como sociedad empresarial, somos capaces de darle un sueldo a la familia que permita llegar adelante una, valga la redundancia, familia adecuada. Entonces, yo honestamente creo que a veces la discusión del sueldo ético se cae en el economicismo, que a mí no me parece, de creer que se va a descalabrar la economía porque subimos 20 mil pesos el sueldo, pero en lo particular, yo nunca me voy a olvidar cuando hablaba con mi abuelo que tenía su jornalero en el campo, la gente que hoy día recibe el sueldo mínimo, francamente, tampoco tiene las condiciones razonables para vivir. Entonces, que una bandera sea el sueldo mínimo me parece insuficiente. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a una sociedad que es capaz de darle sueldos éticamente aceptables a su trabajo. A mí me parece muy bien la opinión que tenía tu abuelo con su jornalero en el campo, pero yo creo que, yendo a lo concreto hoy en día, se habla de que el trabajo, el empleo, es la forma de generar una disminución de la desigualdad, generar una superación de la pobreza, y resulta que hoy día hay una proporción de trabajadores que acceden a empleo en Chile, que es muy grande, y que básicamente tener empleo no significa salir de la pobreza. Entonces, yo creo que hay uno... Yo estoy de acuerdo con ti, y la solución, y la solución... Ahora, yo creo que el sueldo mínimo es un mal remedio para la enfermedad, porque se vende como la gran solución, pero no es la solución. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa ahora. Eso Pino dice... Sí, pues... Más candente. Más candente la cosa. Aquí estamos con los twitters. Con los twitters, ¿qué dice? Eso Pino dice... ¿Dónde están las pruebas concretas de que el alza del sueldo mínimo afecte el empleo joven? Ese es un mito, una mentira. Fernando Puente dice... El gobierno reacciona tarde y mal a las demandas ciudadanas en vez de anticiparse a los hechos. C. Rodríguez. La encuestología es efecto de política sin orientación de ideas. En el rating de la TV tampoco importa. ¿Qué más? ¡Mierda Tomás! Guiarse demasiado por encuestas es dejar de proyectar hacia el futuro. Así es. Pausa y ya estamos de vuelta. Y acuérdate, arroba Agenda Joven CNN para tu participación por Twitter. El análisis de actualidad realizado por jóvenes en Agenda Joven. Muchachos, ¿y por qué el Ministro de Educación, Harald Beyer, aumenta en 12 puntos? ¿Ha andado bien? Está haciendo bien la pega, pues, digan. Si está haciendo bien la pega. Está liderando la Agenda de Educación, está poniendo en la agenda. Hoy día el Movimiento Estudiantil, si no ha gravitado como gravitó el año pasado, es porque... Y no quiero sonar crítico de más, pero efectivamente el Ministro Beyer, él es el que sienta las bases del debate. Y en ese eje donde el gobierno, por primera vez yo diría en tema de educación, conduce a la agenda, que es lo que se esperaría el gobierno, obviamente que queda en jaque la posibilidad política de, digamos, el Movimiento Estudiantil y la oposición en general. Y el Ministro ha tomado medidas que alguien puede discutirla, razonablemente no, pero pone en la agenda, ¿no es cierto? En temas de acreditación, en temas del crédito con aval del Estado. Entonces, a mí me parece que ahí se nota la diferencia cuando usted tiene un ministro que, ojo, decían que era técnico, ¿eh? Pero no es tan técnico solamente, es bastante político. No, pero yo... Y la sabe hacer. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que el Ministro Beyer ha generado una línea distinta, en el sentido de que lo que pudimos ver durante los dos ministros anteriores, y que de hecho pensamos que iba a dejar de ocurrir cuando salió de la cartera Lavín, era este Ministerio de Educación capturado por la agenda ideológica del extremo más derecho del gobierno, y en el que en muchos casos después, cuando estuvo el Ministro Bulne, se vio que básicamente era un personaje sin piso político para poder negociar, a pesar de tener a lo mejor una apertura mayor ideológicamente. Sí, pero a pesar de todo, el movimiento estudiantil no ha podido capturar la agenda. ¿Capturar la agenda? ¿En qué sentido? Yo creo que la agenda, la situación extrema, como es el lucro en el caso de la Universidad del Mar, ha capturado sola la agenda. El movimiento estudiantil se ha mantenido, yo creo, con niveles de convocatoria que han impresionado a todos. Pero ese es el peso propio de la información, pero hoy día la pauta no la está marcando el movimiento estudiantil. Yo creo que aparentemente no tiene la decisión que tuvo el año pasado, porque yo creo que los costos que pagaron los estudiantes fue bastante alto. Entonces, también eso ha incidido en un ministro que se ha posicionado ahora. No, pero la evidencia empírica refuta lo que tú estás diciendo. Yo lo hago desde la empírica. A fines de abril del año pasado y durante todo el mes de mayo del año pasado, los niveles de convocatoria de las marchas, que por ejemplo se llamaban, eran de un tercio de las que se han tenido durante el mes de mayo. Y en cada una de las marchas que se han convocado ha habido bastante gente, las demandas estudiantiles... Las frecuencias, se cae la sumatoria un poco menos y... Y también los dirigentes también, porque hay un cambio, ese recambio de dirigentes... Es que el año pasado está el recuerdo de Hidroicen, ojo, no era el movimiento estudiantil en esta época. No, 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 estoy hablando en general, más allá de la época que se ha decidido en marzo, abril o mayo. Yo creo que hay un recambio de dirigentes, que también el ministro tiene otras formas de llevar a cabo al ministerio. ¿Encuentas que han hecho mejor que los anteriores? Yo creo que es más claro en sus postulados y... No se puede exigir el 100% de algo, como decíamos, educación gratuita y de calidad para todos ahora. No es posible. No porque no se quiera, es porque no se puede. Tenemos que pensar que el crédito Corfo, el CAE, no son problemas que nacieron ayer. Estos fueron creados todos los gobiernos anteriores, son problemas que se arrastran de hace muchos años. Entonces, de alguna manera, venir a exigir, en un minuto, que se solucionen todos los problemas que han habido durante muchos años, es un poco radical. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que todos tienen que conocer, y por algo está aumentando la encuesta y la gente está entendiendo de alguna forma, es que se están buscando soluciones, se está avanzando, y eso no lo puede negar nadie. Yo creo que suben en la evaluación solamente porque no han habido tantas marcas como antes. No, porque la gente no es tonta, la gente sabe, la gente se informa. Entonces, cuando nos anuncia el gobierno que se van a hacer cambios, que los créditos se van a cambiar, el interés en vez de 5,6% va a ser 2%, que se van a generar políticas para asegurar la calidad, la gente se da cuenta que se están tomando las demandas. Y, asimismo, también le dan educación gratuita y cada día con mayor calidad a la gente que tiene menos ingresos que es la que más lo necesita. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto tiene que repercutir en la encuesta, de alguna forma, en decir, bueno, las cosas están avanzando. ¿Y por qué? Porque estamos todos con otra parada de llegar a cuerpos y de consensuar. Ahora, a mí, de repente, lo que me da un poco de pena, y me imagino que coincidirán conmigo, que a veces los que gritan más obtienen más cobertura y efectivamente ponen sus temas como prioritarios en la agenda. Pero a mí me tocó el martes ir a Colina 1, que es una cárcel a la salida de Santiago, para los que no la conocen. Y adentro, fíjate que hay un liceo dedicado a la educación de jóvenes en situación de cárcel. Imagínate el foco así en el problema público concreto. Entonces, hay gente que no tiene perspectivas de vida y todo. Y él me decía que el presupuesto que reciben, francamente, no da ni para pagar los cuerdos, por decirlo así en castellano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no vaya a ser que a veces esta encuestología y esta preponderancia tan grande que le damos a las encuestas, al final, claro, pongan en el foco de la atención los temas que son más populares, pero no quizás en los temas más urgentes, como la situación a veces de, yo pienso en el caso de la educación preescolar, que muchas veces, claro, los niñitos no pueden salir a marchar, ¿no es cierto? Pero a veces uno pierde el foco en las reales urgencias por estar preocupado demasiado por la encuesta. Y eso en este gobierno no es algo tan excepcional, ¿no es cierto? Es que es excelente el ejemplo que pone Diego, porque está hablando de las cárceles y está comparándolo con el tema de la educación. Y evidentemente, pensemos en qué nos lleva a tener que, digamos, invertir como sociedad en rehabilitar a las personas en la cárcel y qué impacto tiene la educación en que no terminen tantas personas habiendo allá. En este minuto, en las cárceles concesionadas, se gasta más por preso de lo que se gasta en la mayoría de los establecimientos educacionales públicos a lo largo de todo el país. Entonces, bueno, si nos preguntamos qué sale más barato y, sobre todo, en qué en verdad podemos invertir, como sociedad, para cuidarnos como comunidad, por supuesto que es en prevenir, no solamente lamentar, que es la situación de la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible? Y ahí yo quiero volver a lo que tú decías, que es que, ok, creo que es un problema separado. Una cosa es que hay muchas de las cosas, como el CAE, que provienen de, por ejemplo, los últimos momentos del gobierno Ricardo Lago, que era un modelo pensado igualmente en el subsidio a la demanda, a través de crédito y el endeudamiento, ok, pero eso es una situación completamente distinta de si podemos o no podemos cambiar las cosas y avanzar en la demanda de gratuidad y de final lucro, que siguen estando ahí. Entonces, ¿por qué el hecho de que haya dos coaliciones, que a la mayoría de los chilenos, y sobre todo de los jóvenes, no los representan, que han hecho una u otra política pública, y que efectivamente se tira la pelota de quien tiene la culpa, ¿qué tiene que ver esa discusión con el hecho de que necesitamos dar un paso adelante y avanzar hacia situaciones en las que la demanda por gratuidad y la demanda por lucro son algo que son completamente posibles? Espera un poquito, para ir dando un foco al tema, cambió el tema. Tú, Durante, dijiste que de las razones por las cuales el presidente Piñera aumentaba de 7 puntos en la encuesta es producto de los bonos. Dentro de los atributos que él tiene un aumento en la valoración, activo y elérgico aumenta del 51 al 57 y de 48 al 53 la capacidad para enfrentar las crisis. ¿Qué se está valorando con esas cifras? Yo creo que la encuesta permite medir distintas cosas. Yo quiero insistir y decir, son 400 millones de dólares en ingresos ético-familiar, 41 millones de dólares en el bono invierno, 200 millones de dólares en el bono solidario de alimentos. Ok, eso es una cosa. Sin embargo, este mes yo creo que también se demostraron dos cosas. Parece que nadie del día está ese rollo. En este mes, también, por ejemplo, estuvo la crisis de Freirina. Y yo creo que cuando las personas, o sea, este mes ocurrió algo muy importante, que es que la estrategia antes de relación del gobierno con los movimientos sociales era de conflicto, era de criminalización, y este mes ocurrió el fiasco del ministro Kinspeter, digamos, con un caso bombas que quedó completamente desarticulado, y al mismo tiempo casos como Freirina, que antes estuvieron antecedidos por casos como Pelequén, que la gente ponía estos carteles, no queremos olor a caca en nuestra casa, cosas que alguien, como alguien podría no encontrarlo completamente de sentido común, se demuestra, ok, hay un gobierno que tiene que ceder ante estas demandas, lo cual es completamente natural. Y eso yo creo que cuando uno habla del tema de las crisis, tiene que ver con eso. Y a mí me parece notable que se valore, porque así el gobierno que seguía por la encuesta se puede dar cuenta de que cuando se abre, en vez de tener una estrategia criminalizadora con los movimientos sociales, a entender que sus demandas son legítimas, su ciudadanía lo evalúa bien. Usted, mire, voy a ir a una pausa, pero no, no, espérate, que tengo que ir a la pausa, sí o sí. O sea, me manda, aquí yo, yo... Oye, vamos al caso Freirina, yo creo que, honestamente... Ya, espérese, que vamos a volver con la Ale, que tiene algo que decir, los 40.000 chanchitos. Ya, pausa y ya estamos de vuelta acá, en la agenda, joven. Ah, no, no, perdimos que estamos. Tú querías decirnos que justamente donde están los slogans, es donde están las mayores desaprobaciones. Que si bien Piñera subió 7 puntos, bueno, también se explica porque hubo una baja en las bencinas después de 5 alzas consecutivas, el bono, bueno, y el puente. Hoy día había una columna que hablaba de que el discurso del 21 de mayo se podía resumir en perdón, puente y bono. Independiente de eso, Piñera sigue con una alta cifra de desaprobación. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted me da a conocer que por estas razones fue. Pero acaso esas razones, esos hechos, ¿no es lo que tiene que hacer un gobierno? Como que pareciera que solamente se hace para subir en las encuestas, por ejemplo, aprobar el puente. Saquemos el cariz político que puede tener la consecuencia de construir un puente. Que obviamente en general va a ser positiva, todo. Pero no es lo que tiene que hacer, es como tú, Piñera, subió en las encuestas porque enfrentó a Evo Morales. Pero es que ese es el problema. Cuando dice aprobar el puente, ¿qué significa aprobar el puente? Ese es el problema del presidente actualmente. Que él siempre da discursos y ofrece cosas que después no las puede cumplir. Así fue el 21 de mayo pasado cuando dijo que se acababan las aldeas, que las personas ya no pasaban más el invierno en aldeas y se equivocó. Y va a haber un año más en que la gente va a tener que vivir en esa situación. Y de hecho los índices más bajos es que Piñera es creíble, de que es querido y de que genera confianza. Todo eso la gente no responde. ¿Y por qué no responde? Porque yo creo que hay un presidente que promete cosas que después no puede cumplir. Así fue con el anuncio de la delincuencia. Su eslogan era, delincuentes se les acabó la fiesta. ¿Y qué pasó? Que empezó el carnaval. Un 18% de las personas aprueba el manejo en delincuencia del presidente de la República. Y un 80% lo reprueba, haciendo que eso siempre ha sido lo más fuerte, el tema más fuerte que tiene la derecha. Y volviendo al foco de la dimensión. Yo creo que retuvimos lo que nos quedamos en el bloque pasado. Estaba hablando de los movimientos sociales y cómo están generando impacto hoy en día. ¿Qué pasa con Freirina, por ejemplo? La gente, como decís tú, está, por favor, no queremos más este olor. Ahora, ¿qué pasó en el ejercicio social? Todo el mundo reclamando. Al final se cierra y ahora salen los vecinos diciendo, pucha, nosotros no queríamos que se cerrara. Queríamos que se solucionara el problema. Entonces, muchas veces se exagera y se busca una solución que al final es peor que la enfermedad inicial. Bueno, pero ahora, ojo. ¿Qué pasa también con el molde Castro, por ejemplo? Dentro estamos todos de acuerdo, podemos estar en contra del proyecto, a favor, independiente de eso. ¿Qué pasa? Tenemos a la gente que vive ahí, que es la que va a tener, la que se va a beneficiar, que no está a favor de todo el movimiento social que se está generando en contra. Entonces, por lo menos, nosotros cuando hagamos una discusión, consideremos a todos los actores, y sobre todo, que eso es un tema que nos falta en todas las políticas públicas, es, pongamos el foco en la gente, en los jóvenes, en los beneficiarios de las políticas públicas. Oye, ¿pregunta que va a la discusión? Oye, pregunta que me quisiera referirme brevemente a Fredina. Ya, para cerrar el tema y vamos a charlar. No, y deja solo poner el punto y hacemos un pimponeo, digamos, para que vamos... ¡Ay, estoy pintado! Es que, yo quería decir que también seamos exactos con lo que hemos estado diciendo. Yo lo que dije era que lo que la gente podía valorar era el cambio de la estrategia de la criminalización hacia una estrategia de escuchar. Eso es distinto de qué medida tú tomas para... Porque, efectivamente, la demanda era, córtenla con el olor en Fredina, y eso era una cosa insoportable. La respuesta del ministro Mañanis, que además siempre le gusta ir con mucha energía y como generar cosas bien... lo más enérgicas posible, para quedarme con ese adjetivo. Pero si no va a ser el foco. Bueno, pero fue... Bueno, y cerró la planta y qué sé yo, tú dices, bueno, lo que ellos pedían en el fin del olor no necesariamente que se fuera esa actividad productiva de ahí. Bueno, ok, ahí hay un tema que ya queda... Yo creo que... Y en esto creo que hay que ser súper claro, no es responsabilidad de los movimientos sociales gobernar. No. Por supuesto. Pero tampoco pueden juzgar a un gobierno porque no se hace cargo del 100% de las cosas que le están pidiendo los movimientos sociales. Yo creo que este es el momento de hacer las peticiones porque durante todos los años en el poder legislativo se aprecieron a todos los cambios. Nosotros queremos una sociedad en la que todos podamos participar y todos tengamos opinión y todos podamos decir qué queremos. Al menos, en vez de andar peleando, quedarnos atrás en lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que no se hizo. ¿Qué queremos? Digo, no estoy desesperado. Lo que pasa es que la estrategia de criminalización es bien distinta a la estrategia de escuchar, pero porque el movimiento ciudadano en ese caso fue bastante menos agresivo y violento que lo que fue en otros momentos. Entonces, al final, la respuesta a la pregunta. Pero, por eso. Entonces, déjame decirte una cosa. Yo creo que este país es bien chistoso porque cuando la ciudadanía se empodera y de alguna u otra manera sale a hacer una demanda legítima como es el caso de Freirina, todos se escandalizan. Pero yo digo, eso es parte de una sociedad que de alguna u otra manera ha ido creciendo en su conciencia ciudadana de reclamar su derecho. Pero ¿qué es lo que se escandalizan? Yo no sé qué se escandaliza. Yo al menos lo encuentro espectacular. No, pero tú, acá de decir, todos se escandalizan. No, en el diario algunos decían pero ¿cómo que en Freirina que bloquearon la planta? No, dice, espectacular. Porque eso quiere ver con una soberanía que va reclamando su derecho. Ahora, ¿qué es lo que a mí no me parece? Y lo enmarco en lo que decía la estimada allá con el tema de la delincuencia. Que este gobierno, como no tiene un relato propio, ¿qué es lo que va y hace? Clausura la planta. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que dio derecho? Un gobierno que cree en la libre empresa, un gobierno que promueve el emprendimiento y que supone, a diferencia de lo que suponen ciertos señores, que el empresario no es un gallo maligno que quiere destruir la sociedad, sino que es un gallo que usa sus destrezas para generar, con más o menos justicia, ahora que en el caso a caso, una riqueza en la ciudadanía. No suponer su maldad, sino que suponer que efectivamente hay un error, corregir el error y ver cómo ese empresario se hace responsable de las consecuencias que ha generado. Pero, ¿qué es lo que hace este gobierno para notarse un poroto desde el punto de vista de mostrarse tan ciudadano? Cerrar la empresa y hoy día dejar a mucha gente sin trabajo. ¿Y por qué te digo eso? Porque al final acá lo que ha faltado a este gobierno es tener un conjunto de ideas propios que promueven el espacio público. En el tema de la seguridad, siempre han deambulado entre esta tesis que por un lado hay que mejorar el orden público y por otro lado hay que ser más flexible. Entonces, no generan identidad propia. Fíjense que este gobierno, y con esto cierro, ha perdido apoyo en los atributos más propios del ideario centro-derecha, que es el orden público y en la familia. Entonces, yo el llamado que le haría a los espectaculares del segundo piso es que dejen un poquito de lado las encuestas y empiecen un poquito a preocuparse de generar un relato propio. Yo te digo, el mayor legado del presidente Piñera, para por lo menos los jóvenes que de alguna u otra manera nos sentimos identificados con ese ideario, es que el pragmatismo y las políticas públicas, si no van enmarcadas en un ideario de fondo, no tienen ningún destino. Y ese es el legado que ha dejado un gobierno que creyó que con puros técnicos podía gobernar y se lo olvidaron las humanidades. O sea, apura improvisación. Pregunta la siguiente. No, 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 no. No, 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 no. A falta de relato. No, no, no. Porque yo siento que tiene improvisación. Espera un poquito. No, no hay un proyecto. Piñera tiene un proyecto. Lo que dijo Diego está muy interesante. Por favor, déjame comentar una cosa. Pero te voy a comentar una cosa. Mira, si comentas lo que querés, pero tenéis 30 segundos, voy a comentar. Ok, dale, dale. Mira, él mencionó la falta de relato. Y yo quiero que tratemos de tener memoria en este asunto. Hemos estado con conflictos, uno tras otro, encadenados. Punta Arena, después Aysén, después ahora el tema Freirina. Estuvo, bueno, son una serie de temas regionales que involucran temas ambientales. Está el mismo tema de Hidro Aysén, temas ambientales, temas de regionalización. ¿Por qué tiene que estar un ministro de salud yendo a cerrar, a verificar cómo está la situación en una fábrica, en región? O sea, ¿por qué? Entonces, ahí hay un tema que sí hay un relato que han ido instalando, y ojo, los movimientos sociales en regiones, que esta agenda urgente de regionalización, cuando estaba Iván Fuentes, todos lo queríamos, hablábamos de que aquí se venía la regionalización de Chile, empezaron, digamos, la situación de que, ok, dejaron de patalear, como se dice, no han salido más en los medios, y resulta que ahora la clase política se olvidó. Freirina, Freirina, según la intensidad, que son el mismo tipo de problemas. Vamos a pasar a otro tema. ¿Por qué hay ministros de este gobierno que tienen tan buena evaluación? Y vamos para entrar en el tema de los presidenciables. Estoy hablando específicamente de, por ejemplo, de Goldberg. Yo creo que, porque tienen especialmente las habilidades que no ha podido tener el presidente, que sí yo creo que la ha ido desarrollando poco a poco, pero la gente lo ve cercano, la gente se da cuenta que él realmente quiere solucionar los problemas. Entonces, ellos de alguna manera, y ese sí es un punto de este gobierno que no lo podemos discutir, Piñera se atrevió con gente que no venía al mundo político, porque él tenía la idea de decir, bueno, traigamos eficiencia. Es un equilibrio, tenemos que tener gente de todos lados, gente que traiga lo técnico, que traiga todas sus capacidades administrativas, que traiga la fuerza, que podamos tratar de alguna manera de darle otro enfoque desde otro punto. Damos un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que de alguna manera tiene, y no tiene toda la carrera política, que también le ha significado al gobierno, bastante dolor de cabeza, porque le ha costado mucho más, sortear los problemas que como lo había hecho en la concertación, lo ha hecho en todo el pasado. Pero, ¿qué pasa? Don Esgolvon, por ejemplo, la gente lo ve, Carolina Schmidt, lo ven como una persona que está realmente preocupada y que hace, y que se saca los zapatos, y que escucha a la gente y que se preocupa de sus problemas. No está preocupada necesariamente del voto, bueno, más allá de las presidenciales de ahora, pero tiene motivación. Yo creo que hay ministros que se destacan tanto porque hay un presidente que es menos. O sea, un presidente que se equivoca cuando sale hablando de la ciudadanía, un presidente que la otra vez se hablaba por redes sociales que el presidente prácticamente le hace bullying, porque siempre se equivoca, no tiene carisma, siempre se muestra nerviosa. Entonces, con una figura tan disminuida de presidente, claramente tienen que surgir otros liderazgos dentro de la alianza y así surge Goldberg y Alamand, que es un político antiguo. Es un político antiguo, no es como Goldberg. A mí me pasa que aquí hay un problema de estrategia comunicacional. Mira, al presidente lo escogieron porque la gente estaba hasteada de una clase política que se percibía, y esto yo no lo veía en el terreno como corrupta, que no respondía eficientemente a las demandas ciudadanas. ¿Por qué eligen al presidente Piñera? Lo eligen para que gerentee una serie de políticas públicas concretas. ¿Pero qué es lo que se ha esforzado el equipo comunicacional? Demostrarlo simpático. Al presidente no lo escogieron por ser simpático, lo escogieron por ser eficiente. Entonces, además del relato que han construido en base a él... Pero espérate, yo creo que este gobierno, uno sí, efectivamente es un análisis objetivo y podremos discutirlo desde el punto de vista de la implementación, en la ejecución de políticas públicas, en la calidad, digamos, logística de su equipo. O sea, perdóname Nicolás, y te podrás molestar, pero tres patas en la espalda. Tres patas en la espalda. A ver, pero por lo que... Te lo digo... Te dejo de cerrar mi punto. Entonces, yo creo que este gobierno logísticamente lo ha hecho muy bien, pero políticamente, honestamente, parece que ha sido... Oye, pero... Tú dices algunas afirmaciones y no te haces cargo de ellas. Y no seas desesperado. Además, te voy a mandar... Oye, pero... Entonces, te digo una cosa bien sencilla y para cerrar. Que es que, en resumen, este gobierno, lo que le ha ocurrido, me parece a mí, es que comunicacionalmente no se ha sido capaz de proyectar al presidente en lo que efectivamente la gente esperaría de él, que es un hombre que logra resolver los problemas eficientemente. Todo esto, el Chile cumple, la cuestión va en esa dirección, pero es un presidente que siempre trata de ser simpático y no es simpático. O sea, yo creo que hay que... Por ejemplo, ¿por qué existe todavía, le pregunto a ustedes dos? En cambio, Volván sí es simpático, ya, y eso... Pero vamos a la precisión de los... No, pero hay una cosa. ¿Por qué todavía está tan vigente y tan presente la figura de Michelle Bachelet en todo esto? Bueno, porque ella tiene una personalidad especial. Si ustedes se fijan, incluso en su gobierno hubo una estrategia comunicacional, que es intencional o no, en la que ella la desmarcaron absolutamente lo que era el gobierno. Ella era una cosa, el gobierno era otra. Todas las cosas buenas, cortar guincha, ella tiene muchas capacidades, es empática, la gente la quiere, la gente le cree. Pero cada vez que hay un problema en el gobierno, salen los ministros. Pero dime una cosa, eso no es hablar mal de la gente en el sentido que en algunas oportunidades se dice, la gente sabe por algo todo por el presidente y otras veces la gente no sabe por algo solamente la simpatía. Pero aquí no estamos hablando de saber o no saber, estamos hablando que ella tiene una personalidad que a la gente le gusta y le cae bien. Así como Piñera no tiene una personalidad como ella y en ese sentido él no ha logrado llegar... ¿Quién está en lo correcto que no está en lo equivocado? Es que no se trata de... Pero en el sentido de que cuando eligen según lo que tú estás diciendo, cuando eligieron a Sebastián Peñera, lo eligieron por eficiente y a la otra por simpática. Entonces no entiendo qué es lo que ve la gente en los momentos. Es que son momentos, Pablo, son momentos políticos. Claro. ¿Por qué ahora el gobierno tiene riesgo? ¿Por qué la gente le está yendo bien? Porque la gente necesita que alguien lo vea y los entienda y se preocupe de ellos. Ahora yo... ¿Cuándo le dice que Goldberg no está haciendo campaña? ¿En qué momento le dice que... No, pero ojo, mira, un punto importante del anuncio del puente. El anuncio del puente es la forma más importante que ha tenido el presidente Peñera involucrarse en la carrera presidencial es un espaldarazo a Goldberg y fíjense que Goldberg en el último mes baja cinco puntos en la encuesta. Bueno, yo creo que... Pero la derecha siempre ha querido instaurar que Michelle Bachelet salió presidenta porque era simpática y carismática y eso no es así. La gente, cuando uno le pregunta en la calle y uno dice a mí me gusta Michelle Bachelet porque es carismática sino porque hizo un muy buen gobierno y la gente se siente muy agradecida de todas sus políticas públicas que instauró en Chile. Entonces yo creo que es muy fácil decir que es inteligencia. Ya volvemos. Seguimos acá. La vuelta acá. La agenda, joder. El de ser p*** Claudio Borghi en el último... Ah, sí. ¿Puedo poner el... Lo que pasa es que hay que contarle la verdad a la gente. Nos vamos a conversar y conversamos y siempre se me olvida con qué tengo que volver a ser más ordenado y a notar pero también hay que hacerlo en forma natural y espontánea. Sí, mira, yo quería agregar porque Diego siempre nos dice acá que estamos tratando de apuntar a la lógica del empate pero yo siento que tú nos fuerzas a eso en el sentido de hacer todo el rato las comparaciones con el gobierno anterior y por ejemplo creo que también hiciste una afirmación que era que este gobierno da cancha y tiro a lado con el tema de sus equipos técnicos y los equipos que están en los puestos de gobierno y yo quiero poner un tema muy específico o sea yo estoy en completo ese acuerdo y estoy en completo por la evidencia empírica que he podido ver en el trabajo con el tema de la reconstrucción en la región del Maule una de las regiones más afectadas por el tema del terremoto se ha habido una rotación récord en las autoridades como han sido los secretarios generales regional ministerial de vivienda y urbanismo y los directores del Servio en este minuto durante y esto me gustaría ponerlo muy enfáticamente súper importante que no ha estado en los medios la semana pasada Patricio Langston que es uno de los dirigentes de los planificados de Talca empezó una huelga de hambre porque no hay respuesta respecto a las firmas de los subsidios que se supone que están asignados para una serie de familias del barrio Santana en el centro de Talca él está en situación muy complicada de salud en este minuto y uno empieza a ver cuando uno se va al caso específico de lo que tú decías de la eficiencia resulta que en Talca por ejemplo se asignaron una cantidad de subsidios que hoy día son mayores a los supuestos damnificados que habían pero la gente que son los damnificados no han recibido las casas entonces aquí hay un problema se asignaron plata resulta que se ha asignado a más gente de la que supuestamente eran los damnificados y no le llega a la gente que está en este minuto protestando ¿por qué? porque básicamente aquí hay un problema de que las platas para lo que supuestamente se asignaron no se están utilizando en eso y ahí esto es un poco pésimo de ganas yo creo que hay muchas yo creo que si hay un tema Nicolás en el que pareciera no ser bueno hacer comparaciones en la manera de cómo se enfrentaron por ambos gobiernos el terremoto porque la verdad las cosas en fin oye pero pero ¿por qué me tratas de adjudicar a mí ya que estamos no 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 se supone que tú no eres de ningún partido que estoy ah pero Nicolás te estoy molestando no pero lo que te quiero decir es lo siguiente yo no me quiero quedar en la pelea chica yo creo que lo interesante del fenómeno de los presidenciables y al final la percepción ciudadana es que acá al final yo creo que en la próxima elección presidencial vamos a tener la oportunidad de comparar dos modelos de ejercer liderazgo te fijas un modelo como el de Ricardo Lagos que yo creo que el presidente Miñera trata de parecerse a eso como un estadista que ronca y marca la mesa que era por un momento político específico y un estilo de liderazgo como el de la presidenta Bachelet que encarnan personajes como Joaquín Lavín en su momento como hoy día Lorenz Gorbon como la misma presidenta que al final la gente y seamos realistas yo he tenido la oportunidad de estar en eventos donde la presidenta está a la presidenta no se le espera un discurso grandilocuente que dos que hemos obnubilado sino que lo que logra la presidenta es una intimidad es una relación interpersonal yo creo que tú todavía la reconoces como presidenta o sea bueno presidenta es la primera no pero te digo si cierro te prometo que son 30 segundos o dos segundos esa es la gran pregunta que nos vamos a tener que hacer ahora y eso tiene que ver con momentos políticos con situaciones coyunturales ¿cómo podríamos ahora? ¿cómo podríamos terminar el tema? yo creo que ¿ustedes porque quieren terminar el tema? no, no, no no, no, no no, 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 no por eso hay un problema sobre expectativas que en parte fue generada también por el gobierno es un problema es verborrea del presidente por algo el 65% de la gente no le crea a Piñera ¿cuál es el problema? es que se hace hincapié en estas cosas que todavía no se han podido solucionar pero se deja al lado todo lo que se ha avanzado o sea hemos tenido avances y eso no se puede negar la gente está mejor que hace dos años han creado nuevos empleos hemos mantenido crecimiento económico hemos implementado nuevas políticas sociales o sea nadie puede negar que el 7% la extensión de postnatal hay montones todo con una letra chica que ha quedado nuevos empleos pero ¿en qué condiciones? el problema es que siempre se cuestionan todos si no se han cambiado las leyes laborales hay una cosa objetiva que hay que reconocer que la gente o sea traducamos la vida en gente las mamás ahora se van a poder quedar seis meses en vez de tres meses con su hijo no veamos las letras chicas no le busquemos el punto pero hay que buscar las letras chicas para ver el beneficio de las personas tiene beneficio ¿cómo no va a decir que no tiene un beneficio? el 7% tú vas a decir que no es un beneficio pero no le llega a todas las mujeres tampoco también se prometió el 7% de los jubilados y no ha llegado a todas las personas y también los empleos ¿cuál es la calidad de los empleos que se está ofreciendo? hoy día se ofrece porque va a venir más cesantía entonces las personas van a poder trabajar media jornada se les va a pagar el 75% lo más probable es que todos los empresarios van a estar contratando por 75% bueno veamos cuál es la experiencia de las crisis anteriores ¿cómo ha afectado? o sea ya hay ejemplos ¿qué pasó con la crisis asiática? el desempleo aumentó el doble entonces me parece súper razonable y esto viene del gobierno anterior en que la presidenta con el presidente de la JUT con la presidenta de la CPC se pusieron de acuerdo si hagamos un plan de protección del empleo entonces en base a esos ligamientos que se dejaron atrás ahora está haciendo un plan porque si nos llega la crisis que es muy probable tenemos que estar preparados tú pusiste el concepto de la crisis de expectativas y yo creo que eso es claro pregunta ¿este gobierno va a seguir mejorando en sus evaluaciones en sus próximas encuestas? si ellos siguen la línea que están ni siguen haciendo bien la pega de todas maneras ojalá que lo hagan yo la verdad ¿saben qué? sinceramente la disputa y yo insisto aquí se supone que somos un panel joven y se tiende a instalar de nuevo la disputa como si estuviéramos acá también condicionados por el binominal la verdad yo encuentro que ojalá que suba la encuesta del gobierno porque encuentro que es crítico que estemos con un gobierno que solamente un tercio de la gente lo apoya que anden celebrando porque por favor suben de un 26% a un 30 y tanto y que de por medio al final todo el discurso y toda la cuestión se esté condicionando por eso ojalá que suban para que nos podamos ir a discutir las cosas que en verdad son más importantes yo creo que independiente de que es crítico para la institucionalidad chilena yo creo que el gobierno no va a subir y yo creo que va a bajar igual como fue en los anuncios el 21 de mayo pasado y que luego bajó nuevamente en la encuesta y eso es un fenómeno que pasa porque él promete y después no cumple las cosas tan simple como es ¿qué ha hecho bien este gobierno? ¿qué ha hecho bien este gobierno? no me digas mira ha hecho bien decirle a la gente cosas que no las cumple no sé pero dime en concreto ¿qué ha hecho bien este gobierno? ¿qué le reconoces? es una pregunta complicada yo te puedo decir algunas cosas vamos con la alegre es que puedo responder que ha hecho bien técnicamente pero en mis ideales yo no estoy de acuerdo con las políticas que está en el gobierno ¿qué ha hecho bien este gobierno? tu juicio si no bueno quizás en educación que el fin de la banca yo creo que es un gran avance ¿el 7%? pero que le llegue a todas las personas que le llegue a las personas que se les ofreció que iba a llegar porque aquí es el problema porque la misma concertación lo ha hablado hicieron lo que nosotros no pudimos obviamente porque ellos ahora como están en la derecha están en el gobierno ahora la derecha tiene que aprobar las cosas pues si en el parlamento 20 años se negaron a todo o sea le reconoce lo del 2% en el caso de los créditos del crédito con la val del estado o sea es bueno para los que estamos ahogados incluyéndome con el crédito con la val del estado ¿qué ha hecho mal este gobierno? ¿qué ha hecho mal? mira le ha faltado un poco de de empatía quizá de aterrizar porque yo creo que tienen muy buenas intenciones ¿en lo técnico? en lo técnico están muy bien capacitados pero de alguna manera como decía han generado esta sobreexpectativa y yo creo que han avanzado muchísimo y no han sabido transmitir por un lado las cosas que se han hecho y por otro lado que todos estos beneficios realmente van en favor de las personas o sea que no podemos olvidar ese foco nosotros tenemos que preocuparnos de las personas de los jóvenes de que todo esté muy bien y de cómo estas políticas van a hacer que nosotros realmente estemos mejor ¿qué cambios necesita en lo concreto en lo inmediato para poder generar mayor cercanía de la gente hacia el mundo político? me refiero a lo que viene en lo inmediato que son por ejemplo elecciones primarias la posibilidad de que surjan otro tipo de candidatos me refiero a Orrego a lo mejor la Jimena Rincón todavía está Marco Enrique está Velasco ¿qué podría pasar para que la gente se sintiera más cercana? no quiero ir al trasfondo institucional porque eso puede pasar de años más y vamos a quedar en lo mismo mira la razón por la que la última elección presidencial reflejó un poco más de heterogeneidad las disputas las críticas que habían entre uno y otros sectores y la razón por la que en otros lugares aparte del espacio de la elección presidencial como el caso de la elección alcalde en Providencia también se están generando ese tipo de expresiones más interesantes es porque es el único lugar y el único espacio en todas las elecciones en todo el sistema electoral chileno donde no es el sistema binominal o sistemas proporcionales que no funcionan no funcionan lo suficientemente bien como el caso de los de los de los es el único lugar donde la la mordaza política y social que es el sistema electoral binominal no verá yo creo que una de las fórmulas que creo que puede funcionar es que los jóvenes estén más empoderados y participen y de esa manera logren juntar esta brecha que existe entre la clase política y las personas que se sienten descontentas porque los jóvenes tenemos ideas nuevas tenemos nuevas formas de hacer política y creo que esta es la manera en la participación joven en las municipales en las parlamentarias y luego en las presidenciales que pueden hacer el cambio de representación no, yo creo que yo esperaría que yo creo que hoy día lamentablemente yo no sé cuánto de esto es la prensa o cuánto es la realidad pero uno ve que la discusión política se suscita básicamente respecto de quién va a ser candidato quién no y en eso nos la llevamos en esa pelotera que francamente a la gente le importa bastante poco a mí me gustaría saber qué piensan Orrego Velasco Jocelyn Hoyle el ministro Goldberg etcétera qué piensan sobre temas de familia qué piensan sobre temas medioambientales qué piensan sobre justicia social o sea yo creo que lo que le hace muy mal a Chile y por eso no sé cuánto en esto también hay que hacerse una autocrítica uno que ahora está del lado de la prensa por decirlo de alguna manera yo no soy periodista pero hay que hacerle una vuelta a tuerca a esto cuánto tribuna le damos a los candidatos que puedan expresar sus pensamientos mire el otro día tuvimos un foro tuvimos un foro en la católica traigámoslo traigámoslo de a uno y los entrevistamos y el otro día tuvimos un foro en la católica y Andrés Velasco declaró que él está a favor del matrimonio homosexual con adopción de hijos que es algo que nunca nadie en la concertación se haya traído a decir y que yo por lo menos me parece complejo te fijas entonces esas son las cosas que la ciudadanía está esperando para saber bueno cómo influyo yo en esto en la medida en que las ideas que yo comulgo o no comulgo van a predominar o no si gana este gallo te fijas y por último yo creo que tenemos que cambiar el fuego y decidir cuál es el Chile que queremos qué es lo que más nos importa y generar políticas y generar en el fondo más que el cómo y lo que vamos haciendo generar una visión de largo plazo dónde queremos estar la educación debería ser a mi juicio lo más importante la base de todo lo que nosotros podemos sembrar hacia el futuro entonces no solo centrarnos o ir improvisando en una cosa o en otra en el caso de la política energética definamos una política energética ¿qué queremos? queremos energía o sea no podemos no tener y avanzar y al final somos uno somos uno no todos la lucha fundamental yo creo que tiene que ser es la lucha contra la desigualdad yo creo que eso es lo fundamental y es lo que nosotros tenemos que caminar hacia el lado pero entonces pongámonos de acuerdo en decir ok todos queremos una sociedad más igualitaria tolerante ¿cómo lo logramos? entonces ¿cómo generamos igualdad? hay mucha institucionalidad que impide que avancemos hacia estos logros que queremos ¿están preocupados de pelear que de llegar a acuerdos de decir ¿cuál es el mejor camino mayor en la educación? por ejemplo bueno entonces enfoquemos en eso o enfoquemos en otra cosa pero basta se nos va a calcular muchachos muchas gracias por haber estado en el día de hoy muy bien las mujeres yo encuentro que señales que hayamos terminado con un muchas gracias por habernos acompañado en la Agenda Joven por supuesto a la espera de un triunfo de Chile ante Venezuela durante este fin de semana muchas gracias Universidad San Sebastián una gran universidad presentó Agenda Joven en CNN Chile